Natasha Haidt aprovechó el anuncio de Jorge Real para darle otro golpe bajo Ayer, Jorge Real anunció que dará un paso al costado durante un tiempo indefinido de intrusos. En coincidencia con el anuncio, se supo que More Real, su hija mayor, recibió la alta médica de la clínica psiquiátrica en donde estaba internada. Y Natasha Haidt salió a provocar con una foto. Al parecer, el conductor quiere encargarse de algunos frentes que quedaron abiertos. Uno de ellos es el de Morena Real, su hija mayor, que acaba de recibir el alta psiquiátrica luego de pasar varias semanas internada. Durante la etapa de enfrentamiento más álgido con su padre, la joven cantante se mostró cercana a Natasha Haidt. Ayer se supo que Jorge Real decidió apartarse del programa que conduce desde hace 18 años. Mientras tanto, Moria Kazan se está haciendo cargo de la conducción que quedó vacante. Dicho anuncio al parecer despertó las ganas de Natasha Haidt de perturbar al conductor y golpearlo justo donde más le duele. . Es que la mediática publicó en su Instagram Stories una postal en la que aparece Morena junto a Sebastián Borras Cedrún, el abogado que Natasha le facilitó al adolescente el pleno enfrentamiento con su padre. . En la imagen se puede advertir que la joven salió de la internación. . Y que Haidt sigue de cerca sus movimientos. . . Vamos Leona, fue el mensaje que escribió la mediática. . El león está de vuelta y chau internación son algunos de los mensajes que agregó Haidt sobre la imagen. . 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 ¡Gracias!